San Martín de Porres, Noviembre 3 San Martín de Porres nació en Lima, Perú, hijo de un blanco español y de una negra africana. Por el color de su piel, su padre no lo quiso reconocer y en la partida de bautismo figura como de padre desconocido. Su infancia no fue demasiado feliz, pues por ser mulato, mitad blanco y mitad negro, pero más negro que blanco, era despreciado en la sociedad. Aprendió muy bien los oficios de peluquero y de enfermero. Aprovechaba sus dos profesiones para hacer muchos favores gratuitamente a los más pobres. A los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de Padre Dominicos. Como a los mulatos les tenían mucha desconfianza, fue admitido solamente como donado, o sea, un servicial de la comunidad. Así vivió nueve años, practicando los oficios más humildes y siendo el último de todos. Al fin fue admitido como hermano religioso en la comunidad y le dieron el oficio de peluquero y de enfermero. Y entonces sí que empezó a hacer obras de caridad a manos llenas. Los frailes se quejaban de que Fray Martín quería hacer del convento un hospital, porque a todo enfermo que encontraba los ocurría y hasta llevaba a algunos más graves y pestilentes a recostarlos en su propia cama cuando no tenía más donde se los recibieran. Aunque él trataba de ocultarse, sin embargo, su fama de santo crecía día por día. Lo consultaban hasta altas personalidades. Muchos enfermos, lo primero que pedían cuando se sentían graves era Que venga el santo hermano Martín. Y él nunca negaba un favor a quien podía hacerlo. Pasaba la mitad de la noche rezando. A un crucifijo grande que había en su convento iba y le contaba sus penas y sus problemas. Y ante el santísimo sacramento y arrodillado ante la imagen de la Virgen María, pasaba largos tiempos rezando con fervor. Sin moverse de Lima, fue visto sin embargo en China y en Japón, animando a los misioneros que estaban desanimados. Sin que saliera del convento, lo veían llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos. A los ratones que invadían la sacristía, los invitaba a irse a la huerta y los seguían en fila muy obedientes. En una misma cacerola, hacía comer al mismo tiempo a un gato, un perro y varios ratones. Llegaron los enemigos a su habitación a hacerle daño y él pidió a Dios que lo volviera invisible y los otros no lo vieron. Cuando oraba con mucha devoción, se levantaba por los aires y no veía ni escuchaba a la gente. En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntado cómo lo hacía, respondía, yo tengo mis modos de entrar y de salir. Recogía limosnas en cantidades asombrosas y repartía todo lo que recogía. Miles de menesterosos llegaban a pedirle ayuda. A los 60 años, después de haber pasado 45 años en la comunidad, mientras le rezaba el credo y besando un crucifijo, murió el 3 de noviembre de 1639. Toda la ciudad acudió a su entierro y los milagros empezaron a obtenerse a montones por su intercesión. Gracias. Gracias. Gracias.